ok canción de hace muchos años pero les agravo esto porque es un buen ejercicio practicar tu mano derecha y tocar muy limpio en este caso solo estoy tocando tres cuerdas y nada más está sonando cierto entonces si yo toco no sería problema obvio no quiero tocar así aquí estoy tomando con mi mano derecha entonces les recomiendo practicar esto con esa canción u otras les va a subir para su ritmo y después abre